Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle. Para los contribuyentes, el gobierno departamental anunció un nuevo plazo para el pago del impuesto automotor, y más del 98% de las vías en el Valle del Cauca se encuentran con normalidad en su tránsito vial. Como un apoyo a los contribuyentes en medio de la compleja situación que afronta el departamento, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció un nuevo plazo para el pago del impuesto del vehículo automotor. Con el objetivo de apoyar a los vallecaucanos en su economía, mucho más después de la parálisis y la situación que hemos vivido en el departamento, decidimos ampliar por segunda vez los plazos para el pago del impuesto automotor que corresponde a la vigencia del 2021. La nueva resolución deja las fechas de pago así. Este nuevo calendario queda para las placas 000 a la 333 el 31 de agosto de esta presente vigencia, las placas 334 a la 666 el 30 de septiembre y las placas 667 a la 999 con motocicletas también de cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos el 29 de octubre. Recuerde que usted puede liquidar el impuesto a través de la plataforma virtual en el portal web www.vehiculosvalle.com.co y realizar sus pagos en la red del Grupo Aval en los bancos de Occidente Bogotá, Bebillas y Popular, además en Banco Beba y Da Vivienda. De manera virtual también estará habilitado el botón de pago PSI. Gracias a las intervenciones del ejército, la policía y el diálogo permanente de la gobernación del valle con los jóvenes, se ha logrado el restablecimiento del flujo vehicular en más del 98% de las vías desde este puente festivo pasado. Nosotros hemos logrado a través primero de nuestra fuerza pública, a la que queremos destacar, darle los agradecimientos a nuestro ejército, a nuestra policía, a que se la han jugado todo y han trabajado arduamente día y noche por darnos la posibilidad de podernos movilizar nuevamente por todo el Valle del Cauca. De más de 60 bloqueos en 21 municipios, hoy las autoridades solo reportan uno en el sector de Monteclaro, en el municipio de Palmira, acciones que han permitido la reactivación de la economía regional. Logramos más de 1.052 caravanas de víveres y otros elementos importantes por las vías nacionales y en el departamento del Valle, especialmente desde Buenaventura, hacia Cali y hacia otras ciudades capitales. Logramos acompañar la movilización de más de 31.000 vehículos y el transporte de más de un millón de toneladas de víveres y otros elementos y artículos de primera necesidad. Esto ha permitido recuperar la dinámica productiva de nuestra región y esperamos que poco a poco esto permita que se recupere también el empleo, que es lo más importante en este momento. La gobernación del Valle y los gremios económicos coinciden en que hay que seguir trabajando desde lo social para dar respuesta a las peticiones de los jóvenes. La gobernadora Clara Luz Roldán reiteró su compromiso con los jóvenes de las distintas mesas de diálogo a continuar con las concertaciones y cumplir con las expectativas que se puedan lograr. Lo que sí he sido muy enfática es en darles la palabra a todos esos jóvenes, que así como ellos cumplieron y nos desbloquearon en muchos sitios sin necesidad de la fuerza pública, así nosotros nos vamos a comprometer a continuar en las mesas de diálogo hasta el momento en que lleguemos a un acuerdo y cumplamos expectativas que se puedan lograr. Para el gobierno del Valle, el logro en el avance de estas concertaciones es porque se ha dialogado con jóvenes con sentido social. Las mesas de diálogo las hemos sostenido con quienes hemos visto que verdaderamente tenían un sentido social, que estaban en una manifestación porque definitivamente tenían unas peticiones que eran acordes con lo que estaba viviendo el país, que unos jóvenes que querían hacer unas solicitudes que estaban relacionadas con el estudio, con el emprendimiento. Un ejemplo en el que los diálogos dieron buenos frutos fue en el Cerrito, en la mesa donde también participaron sindicalistas y miembros del consejo. Teníamos que presentar al consejo para que nos aprobaran unos traslados presupuestales para poder avanzar en unos temas que estaban pendientes y que se habían acordado en la mesa. El primero de junio yo convoqué a Estras y ya gracias a Dios en el día de hoy, en las horas de la mañana, recibí yo el proyecto de acuerdo para ser sancionado. Así como en el Cerrito, la gobernadora también ha liderado 40 mesas de diálogo en las que se avanza en los diferentes acuerdos con los jóvenes que representan a los distintos municipios. La gobernación del Valle del Cauca invita a niños y niñas de todo el departamento a participar de la primera maratón de voces infantiles unidos por el valle, entonando la canción Amén del artista Ricardo Montaner y así enviar un mensaje de fe a través de la música. Quiero hacer una invitación especial a los niños y a las niñas menores de 12 años para que participen de la primera maratón de voces infantiles unidas por el valle, que se realizará el 27 de junio, en una emotiva jornada virtual que nos unirá como una familia a través de la sensibilidad de nuestros pequeños. Para participar, los niños deben enviar un video de un minuto de duración interpretando la canción al correo electrónico secretariedecultura.valledelcauca.gov.co antes del 18 de junio. El día de la maratón que será transmitida a las 11 de la mañana por Telepacífico y las redes sociales de la Secretaría de Cultura, podremos escuchar las voces de los corazones más puros de nuestro Valle Invencible. Los esperamos a todos. Los participantes preferiblemente deben estar vestidos de blanco y portar la bandera del Valle del Cauca. Esta iniciativa es liderada por la Secretaría de Cultura, la Red de Monitores Culturales del Valle y Recreavalle. Hoy más que nunca debemos unirnos. Salvemos al Valle. Salvar al Valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Finalizamos nuestra emisión y recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. La Comunidad de 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 la